¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que se entienda de qué va el evento, que al fin y al cabo es para lo que estáis aquí, ¿no? Pues bueno, el evento es para hacer honor a los héroes, a los guardianes héroes, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, nos van a dar primeramente una armadura, ¿vale? Que va a ser de una rareza, me imagino que será verde, y luego la iremos mejorando, la iremos siendo de rareza, ¿vale? No me acuerdo el año pasado en qué rareza se empezaba, creo que empezaba por una rareza verde, luego pasábamos a la azul, y luego ya la leyenda, y luego ya la teníamos que hacer Masterworld, ¿vale? Me hace que eran cuatro mejoras, no lo recuerdo ahora mismo, si tú te acuerdas, ¿vale? Lo puedes poner en los comentarios. El caso, para ir mejorando esta armadura, lo que tenemos que hacer es completando cierto tipo de actividades, ¿vale? Esas actividades principalmente se van a completar en un evento que va a ser la zona aérea europea, ¿vale? En la cual tenemos que eliminar a diferentes bosses, ya sean cabales, caídos, colmena, ¿vale? Y una vez eliminados esos bosses, en cierto tiempo, nos van a aparecer unos cofres en todo el mapa, y nos van a dar X tiempo para encontrar esos cofres, ¿vale? Si no recuerdo más, se podía hacer en equipos de tres. Creo que también había matchmaking, ahora mismo no lo recuerdo del todo, ¿vale? La temporada pasada me acuerdo que había muchísimos hechiceros con la wallline por ahí volando, con la espada, pero este año no va a ser tan fácil, así que ya veremos cómo la gente se las va a apañar para llegar a esos cofres rápidamente, ¿vale? Era un evento entretenido, ¿no? Pero creo que cuatro semanas haciendo esto al final es bastante aburrido, ¿vale? Para una semanita, dos, está bastante bien, es entretenido, pero ya veremos si meten algún cambio nuevo, ¿vale? Estaba gracioso, ¿vale? Si es lo mismo, pues bueno, lo que ya lo hemos hecho no es nada novedoso, pero si no lo habéis hecho nunca, es una actividad nueva, es tan detenida y el mapa que está chulo es en Europa, ¿vale? Y estás como, pues como dicen, en una zona aérea, estás como flotando en Europa, algo bastante extraño, ¿vale? Cuidado, no os caigáis. El caso, tenemos la armadura, ¿vale? Y cuando hemos conseguido que toda la armadura sea Masterwork, pues tendrá estos brillos, ¿vale? ¿Cómo hacemos que esta armadura sea Masterwork? Pues bueno, cada pieza de armadura va a necesitar, pues, unos objetivos a cumplir, ¿vale? Si mal no recuerdo, estos son los cinco objetivos, y si mal no recuerdo, serán casco, brazos, pecho, piernas y capa o distintivo o lo que sea, ¿vale? Depende de la clase. Pues bueno, es muy sencillo, es completar un ocaso en dificultad maestra, de ordeal, obviamente. Luego, hacer una pesadilla, hacer un foso de la herejía, y ganar siete partidas de los tres altos iris. Ojo, no tienen que ser en el mismo pase, pueden ser siete partidas en general. Esto mismo nos pedía momentos de triunfo, así que si no las tenéis, vais a hacer un dos por uno, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Luego nos pide completar un altar of sorrow de nivel cinco tres veces, ¿vale? Esto quizás puede ser un poquito lo más aburrido, ¿vale? Pero al fin y al cabo es muy sencillo, va a haber muchísima gente haciéndolo, y bueno, hay varios triunfos ahí en el altar que lo vais a poder conseguir ahora, así que bueno, ¿por qué no ir allí a farmear un poquito? Bastante sencillos los objetivos, no han pedido nada extremadamente difícil, creo que todo el mundo puede conseguirlo. Quizás os podéis atascar un poquito en las partidas de Osiris, pero tenéis prácticamente un mes para ganar siete partidas, ¿vale? O sea, no creo que sea tan difícil, sí, me podéis pedir ayuda a compañeros de clan o a quien sea, y al final siete partidas, ¿eh? No tiene que ser ningún pasaje, podéis perder diez partidas, ganar una, diez partidas, ganar una, al final lo vais a conseguir. Además, ahora podéis farmear las semanales, así que no hay motivo para no intentar, aunque sea, ir a los trias de Osiris, aunque esté petado de hackers, de jugadores súper de alto nivel, etcétera. Estoy hablando de gente de PC que juega en Steam, ¿vale? Que la situación es muy diferente a la gente que juega en PlayStation 4 o otra plataforma. Pero bueno, se puede intentar disfrutar, ¿no? De los trias de Osiris igualmente, más o menos. El caso, una vez tenemos las cinco piezas en Masterworld, tenemos este brillo, y podremos comprar en la tienda de Ververso, pues, los colores, ¿vale? Va a ser simplemente una única compra, y ese color va a ir ligado a tu ulti, ¿vale? Si no recuerdo mal, el precio va a ser de 1500 de plata o 6000 de polvo luminoso, ¿vale? El año pasado me recuerdo que tenéis que comprar cada color, y la verdad es que costaba bastante más, ¿vale? También es verdad que este año parece que es mucho más difícil conseguir el polvo luminoso. Ahí nos costó un poquito porque decían que iba a ser mucho más fácil, pero al final casi cuesta más. Y nada, aquí tendréis estos colores, ¿vale? Primeramente tenemos los tres, y saldrá un cuarto color cuando salga la nueva expansión, más allá de la luz, ¿vale? Que será el color del Éstasis. No sé si va a ser el nombre final, pero parece que sí, parece que va a ser la clase de subclase de Éstasis. Así que, nada, esto prácticamente sería todo el evento. Bueno, aquí tenéis un par de objetos de Ververso, ¿vale? Esto seguramente... Me parece que en la página de Ververso saldría que alguno de estos espectros saldría por polvo luminoso, pero estoy seguro de que estas naves raro serían que saldrían por polvo luminoso, ¿vale? Porque están bastante chulas, seguramente serán de plata, ¿vale? Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que lo disfrutéis, y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!